Hola, ¿qué tal? Estamos en el Sede Atlántico y hoy nuestro invitado es Javier Garrido, que es presidente de APRUIN, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vigo de la Provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues Javier Garrido ya no necesita ni presentación de los años que llevas ahí al frente de un sector tan complicado como es este, ¿no? Quería comenzar por esto precisamente, si ya pasaron los peores tiempos de... Vamos a ver, sí que es verdad que hemos pasado por tiempos muy, muy, muy difíciles. Hemos vivido la reestructuración financiera que fue muy, incidió muchísimo y coincidió con lo que se llamó la burbuja inmobiliaria y eso costó la vida empresarialmente hablando de muchísimas empresas, sobre todo en Galicia y especialmente en Vigo, porque la dependencia del mercado hipotecario, tanto en Galicia que en general, porque eran en el norte más Caixa Galicia y en el sur Caixa Nova, tenían una cuota de mercado hipotecario muy relevante. Como la reestructuración financiera fue directamente contra, bueno, a rescatar las cajas de ahorro, realmente fue, bueno, aspiro a todo el mundo con, pues, muy de sopetón. Bueno, yo dentro de esta, de que los peores tiempos han pasado, estamos en mejores tiempos, el plan general parece que por fin se va a aprobar, ¿no? Bueno, pues esta vez sí, de esta vez será, ¿qué esperan de él? Pues sí, una pequeña pesadilla, conste, ¿no? Porque, claro, el plan general que se aprobó en 2009, fue anulado en 2008, pero definitivamente en 2009, ¿no? Porque había una coletilla ahí. Bueno, pues después, claro, pilló precisamente esto que estaba comentando, pilló, cuando realmente tenía eficacia ese plan general, pilló la crisis inmobiliaria, y con lo cual no se utilizó prácticamente, cuando se podría volver a empezar, que sería sobre el año 14-15, el 15 fue suspendido por sentencia, ¿no? Por lo tanto, realmente es un plan general que no disfrutemos prácticamente nada, o no fue utilizado. ¿Y este que viene ahora, qué? Este, esperemos que sí. ¿Era vez más realista, menos, igual, de una ciudad distinta? Bueno, nosotros hemos asumido que desde el punto de vista profesional, nosotros no somos los que tenemos que diseñar, ¿no? Sí, cuanto ciudadanos, ojo, y desde luego podemos opinar, de hecho lo hemos intentado hacer siempre que se nos ha querido escuchar, pero realmente quien fija el crecimiento de la ciudad, quien fija, es el equipo de gobierno acompañado de un equipo profesional que es el equipo de redactor. Nosotros creemos que cualquier plan es bueno, independientemente que si tiene, si tiene lagunas, lo que hay que hacer es después corregirlas, ¿no? Pero por lo menos nos da, nos da seguridad jurídica. No sé si te parece relevante que le explique a los que nos están viendo, que un plan general no solamente, primero no es de los promotores, porque el suelo, el suelo en vivo, como en casi todos los sitios está en manos de los dueños que lo son por herencia, ¿no? O porque lo han comprado particulares, en todo caso. Por lo tanto, no es solamente de los promotores. Y que aparte de un plan general, la parte lo que hace es ordenar todo el ámbito, todo el tejido urbano, ya no solamente las viviendas, sino las zonas rotacionales, los viales, zonas verdes, parques y jardines, todo, ¿no? Todo es lo que da el plan general. Por lo tanto, se crean unas cargas, que son lo que cuesta hacer todo esto, y unos beneficios que son los usos que se le pueden dar para vender después vivienda, ¿no? Y entonces eso es lo que equilibra un plan general, pero sobre todo para nosotros lo que nos da es una cierta seguridad jurídica de una actividad económica como cualquier otra, ¿no? Que siempre se ha construido, siempre nos llaman y nos llamáis los medios de comunicación para preguntar cuándo lo hacemos, ¿no? Porque realmente genera, es una actividad económica que genera muchísimo empleo. Hay que calcular que en torno a 3.2, 3.3, según la COE, puestos de trabajo por cada vivienda nueva que se construye, ¿no? Bueno, pues eso son muchos puestos de trabajo. ¿Veremos un bosque de grúas, digo, o no? Yo creo que no, yo creo que no, porque lo que sí que va a hacer el mercado, como cualquier otro, es adecuarse a las necesidades, ¿no? Lo que sí que es verdad es que yo lo llevo diciendo mucho tiempo, ya algunas personas muy allegadas me arringen por esa retalla que a veces los que, como nos preguntáis con cierta frecuencia, soltamos la misma frasecita, ¿no? Que es, hay una demanda no satisfecha, claramente, en vivo desde hace mucho tiempo, sobre todo para ser un segmento de población, desde el punto de vista de poder económico medio y medio bajo, ¿no? ¿Qué son? ¿Cuántas viviendas harían falta? Pues harían faltado bastantes miles, yo creo, ¿eh? ¿Con meses? ¿Mil? ¿Ocho mil? ¿Ocho mil? Bueno, sí, se harán, se harán en todo caso, a medida que se vayan vendiendo, ¿no? ¿A qué años que se construyen? ¿Tres mil al año? Sí, sí, pues la media española son mil viviendas por cada 100 mil habitantes, por lo tanto, sí que estaría en esa media. ¿Qué pasa? Que en esas mil se incluye alquiler, segunda mano, ¿no? Por lo tanto, no es esa cifra de vivienda nueva. ¿En cuanto a su sector, la promoción inmobiliaria está imposible para las promotoras pequeñas o las de locales? Hay que… Las grandes operaciones, sí. Bueno, hay grandes operaciones que desarrollan los planes generales que para la empresa media promotora viguesa… O sea, los pongamos en Samil, eso sería imposible que haya… Bueno, en Samil, si hay cientos de viviendas, son operaciones que tienen que entrar probablemente grupos de fuera, ¿eh? O sea, los promotores locales no tienen nada que hacer ahí. En operaciones grandes, no, pero yo creo que somos muy necesarios porque vamos a las operaciones que están entre 30, 30, 50, hasta 100, incluso hasta 100 viviendas, eso sí que hay promotores locales que lo abordan y satisfacen mucho… precisamente van allí a zonas donde el conocimiento del territorio y del mercado es muy relevante y, por lo tanto, del promotor local. Bueno, y yendo un poco con esto, ¿por qué en esta ciudad el desarrollo urbanístico de zonas amplias, ya, por ejemplo, digo barrio de Cura, ya no digo que ir a mar, tarda 20 años y más en hacerse? O esto pasa en todas partes, no sé. Vamos, no pasa tanto en todas partes. La simplificación administrativa es una asignatura pendiente claramente en casi todas las administraciones, pero desde luego en la urbanística y en la gallega especialmente. Yo creo que tendrán que abordarlo tarde o temprano, ¿no? Porque es que cualquier desarrollo, más allá de lo que el diagnóstico que cualquier persona con sentido común hace que es beneficioso para la ciudad y, desde luego, para el entorno sobre el que actúa, pues sin embargo ese tema bueno para que todo el mundo prejuzgamos como bueno para todos, pues tiene una serie de ralentización, de informes... Llega a ser desesperante. Desesperante. Porque hay un exceso de burocracia, de trámites administrativos demás, duplicados, no sé. Yo conocí a un promotor que ya falleció, por desgracia, que para un desarrollo urbanístico menor que el barrio de Cura, pero de todas formas ambicioso, no era ambiguo, pues cada acción administrativa que tuvo que hacerlo escribía en una doblez de un papel, bueno pues siendo muy poco anchas, se ponía de pie y salía como una cordeona hasta el suelo, ¿no? De todas las tramitaciones que había tenido que cumplimentar, cumplir, contestar, requerimientos, una lentitud asombrosa. Eso no puede ser. Claro. Y bueno, hay un par de cosas más. Desde el punto de vista de los promotores, ¿cómo ve la ciudad ahora mismo? ¿Tiene mejor, peor, tiene remedio? Bueno, vamos a ver. Nosotros, aparte de empresarios, somos ciudadanos como todos, o periodistas, que como es tu caso, me consta que quiere mucha sociedad. Y entonces eso es lo que nos pasa a nosotros. ¿Qué pasa? Que hay veces que sí que vemos con cierto enfado, por ser fino, que este espíritu de querer tirar de la ciudad adelante a veces se ve chocado o obstruido por acciones que no tienen mucha explicación. Sí, algo así es. Y una última cosa, que ya es puntual porque ha sido de esta semana. ¿Se ha aprobado o se ha dado vía libre para que los bajos comerciales, que hay tanto en vivo, que están cerrados, puedan reconvertirse en viviendas? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo muy bien. La verdad es que las acciones últimas que hemos visto del Asunto de Galicia nos parecen muy positivamente valoradas. Tanto, digamos, bajo mi punto de vista, la diligencia que ha tenido para el último informe que hacía falta para el Plan General, que en este informe ambiental, que fue, yo creo que he dado en un tiempo récord, sino que también esta medida, pues aborda una realidad, que es que hay muchísimas calles que todos conocemos, todos los que están viendo estos y son de Vigo, conocen calles absolutamente deterioradas, que están de escaparates ya llenos de papeles, de pelatinas, porque están vacíos, ¿no? Es una cuestión que algunos llevamos diciendo mucho tiempo, vamos a ver, a nosotros las ordenanzas urbanísticas nos obligan a hacer bajos comerciales en el bajo, en la parte baja. Nosotros muchas veces no lo entendíamos, sobre todo cuando a su vez se dejaba de hacer grandes centros comerciales, ¿no? La gente no entienda pilares paseables por abajo y sin embargo darse de eficabilidad arriba, ¿no? Que sería una altura más, ¿no? Bueno, pues no. Y entonces hay un montón de bajos comerciales, sin embargo, sí que pueden rellenar ahora, con esta medida pueden rellenar una posibilidad primero de uso, pero aparte también, pues hay desde el envejecimiento de la población, que vivienda en planta baja, si está bien bien aislada, y desde luego, y bien incomunicada, vaga la redundancia, con lo que es el paso de las aceras, pues para gente mayor, para gente con minusvalía, que puede darse para un mercado, pues concreto, que puede darle uso a este tipo de viviendas. ¿Hay sitios de España donde esté funcionando esto? Sí. Aquí en Migo también se podía hacer en algunos casos, ¿eh? Bueno, yo estoy haciendo un edificio en Pimargal en el que en planta baja hemos dado hacia atrás, hacia el patio de manzana, hemos dado una vivienda que está a la altura de la... ¿Y funciona eso? Sí, sí funciona. Y aparte le hemos dado el ancho necesario como para, en puertas y baños, como para que una silla de ruedas pueda manejarse, ¿no? O sea que sería positivo. Sí, pasa también en Torrecedera hacia Márquez de Valterra, pasa en Pimargal hacia Torrecedera o en Camelias hacia López Mola o Pimargal. Muy bien. Pues muchas gracias. 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 Ciencias interesantes. Aquí hemos estado todos, señor. Sí, eso claro. CC por Antarctica Films Argentina